y aquí estoy en la pulga dándome la vuelta que me encontré en la pulga es como una jaula para perros y está bien grandísima y me la dieron en 20 dólares así se dobló la jaula y también encontré una cortadora una máquina esta cosa se baja y se para como si fuera una mesita en cuando creen que la encontré la encontré en 30 dólares aquí en la pulga y si sirve y confío porque me lo vendí una americana y también encontré este micro y para el trabajo una limpiadita y ya lo ocupo en mi trabajo ese micro estaba en 5 y me dijo que me lo llevaba 3 y lo quería y me lo di en 3 dólares cuánto voy a encontrar un micro en 3 dólares hasta suerte tuve hoy que vine y encontré estas máscaras cuánto crees que me lo dio el señor los 3 miren en 5 dólares me dio la caja me dijo llévate los 3 por 5 dólares miren aquí están las máscaras son así ahí trae su filtro trae filtros extras miren este que yo tengo aquí en la Shirley William están de 65 dólares hasta 80 dólares una máscara estas yo las compro de Shirley William y me cuestan 80 dólares por máximo una una máscara y ahorita que mire esta oferta me la lleve sin pensarlo casi me salió un dólar con 50 centavos cada una casi regalado y como estas máscaras yo las ocupo mucho para el trabajo cuando voy a esprayar pintura aquí tengo todos mis materiales de trabajo miren plástico, tengo tape, tengo caulking, tengo trapos tengo casi todo aquí tengo otra bemesita que está llena de otras cosas que uso como las máquinas, las esprayadoras y aquí solo pongo puro material que usamos ahí tengo lonas, todo pues lo que se usa en la pintura y si amigos poco a poco estoy recolectando más materiales que caen extra y algo extra no cae nada más por eso es muy bonito venir en la pulga porque uno la verdad encuentra muchas ofertas muy buenas también encontré esta cubeta para trapear de hecho yo tengo una que la compré en Home Depot y venía con su trapeador pero yo lo dejaba afuera y se oxidó ese fierro entonces cuando yo le pachurro allá ya no gira, o sea si gira pero no tanto y aquí encontré la cubeta de repuesto y este en Home Depot la cubeta y el trapeador puesta como en 45 con tazos 50 ahí solo se mete el trapeador y se lo pachurra así y solo lo exprime un dólar, todo regalado me lo dieron y este cotorrito me lo regalaron y la planta también me dijeron llévatelo como ya no se vendía yo creo que por eso me lo regalaron van a ver como voy a dejar este lo voy a restaurar, lo voy a pintar y va a quedar bien bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!